¿Pero por qué cortaron, Tony? Culpa mía. Literalmente, culpa mía. Oye, pero ya que estás aquí, yo te tengo que hacer la pregunta que todos están haciendo. Luigi y Allison, ¿se besaron realmente? Oye, pero ya que estamos hablando de Allison, subió un video hace unos días, donde puso así como, no sé, como que dio a entender, medio que si le gustas. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿tú sientes algo por ella? Mi hermana favorita, por cierto. Bueno, no más digo. ¡Fuertes declaraciones! Nunca había sentido eso. Siempre quería saber que hacían estar ahí en la lámpara. Esto está haciendo toda una experiencia para Tony. Sí, sí, sí. Acaba de salir apenas hace horas una canción, su último sencillo, el día del amor y la amistad, que se llama Mi Primer Amor. Y dice, mi primer amor, me he caído en el sky. Estoy listo. Una, dos, tres. No, están muy buenas. ¿Qué onda? Yo soy Tony y estamos en Día de Uñas. Se me ha olvidado cortármelas. Una está lastimada. Pero pues a ver qué sale. Hola, yo soy Betty y el día de hoy le haremos las uñitas a Tony de los Picus. Yo este programa lo conocí porque pues aquí vino Pau y vi que se la pasó bien, así que vamos a pasárnosla increíble. Se me hace muy cool que siendo niño haya aceptado venir a Día de Uñas. Vengo de un partido de fútbol, ni las manos me lavé, bueno, un poquito, pero eso ya es chamba de Betty, pobrecita. ¿Qué onda, Betty? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues algo nervioso, de verdad. Pásame tu paladita. A ver, ya dale la mano. Aquí estuve todo este tiempo, no me habías visto, ¿eh? Ay, a ver, a ver. Ah, te cago de ella. A ver, ¿tú sonitas? ¿Cómo ves el reto? ¿Qué es esto? ¿Qué onda con esa uña? Una herida, una pequeña herida de... Me machuqué en un cuchillo. Cuidado que se va a caer, ¿eh? No, manches, qué pena que hayan visto así mi uña toda machucada y llena de moretones. Esperamos que la pueda mejorar y hacer algo muy chido con esa uña. Oye, y sobre tu trayectoria, algo que a mí me llama la atención y que dije, le tengo que preguntar esto, es si antes de que empezaras a hacer videos en YouTube, sabemos la historia, que fue con Fede y demás, ¿tú ya era algo que querías hacer o formas las circunstancias? ¿Tú ya soñabas con eso o no realmente? La verdad, en ese momento yo todavía no conocía tanto YouTube. O sea, solo lo veía a veces porque normalmente siempre era escuela, el fútbol y al último pues era agarrar el celular o ver la tele y así, ¿no? Entonces, pues desde que conocí a Fede, de hecho yo lo conocí por el fútbol. Le encanta el fútbol, de hecho una uña tiene que ver con eso. Pero entonces tú no tenías ninguna inquietud ni nada. O sea, ¿a ti lo que te gustaba era el fútbol? Sí, 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 ahí, o sea, la verdad yo no pensaba esto y ahora que se dio, pues a disfrutar y a darlo todo. Y desde que empezamos con la música, creo que sí me gusta un poco más que ser YouTuber. Otra cosa que es padre de tu familia... Uy, se va a salir, se va a salir. Detén, pica esa uña con algo, lo que tengas. A ver, otra cosa que es padre de tu familia, cuando tú trabajas con tus hermanitos y algunos saben que tienes otros hermanitos. Pero a ver, cuéntame de todos tus hermanos porque tienes muchísimos hermanos. Pues mira, yo tengo siete hermanos y yo... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! El más grande es Oscar, él sí es don licenciado Oscar y de ahí sigue Lelo, Les. Ella igual está en la universidad y nos ayuda en Community Manager. Y de ahí sigue Jerry, que ya 20 añotes. Él igual hace videos en YouTube, TikTok, igual en las redes sociales. De ahí va Mike, igual es de las redes sociales, YouTube, TikTok, todo, todo, todo. De ahí sigue Luigi. Ay, perdónenme, es que ya después de tantos hermanos, sí se me olvida cuántos somos. ¡Ya nos exhibiste! Va Luigi, él es igual de los picos, artista. Mi hermano favorito, por cierto. ¡Fuerzas declaraciones! Mi hermano favorito, perdónenme, pero... Y en algún lugar se oyen los sollozos de Piculincito. De ahí sigo yo, que es igual. Soy de picos, soy artista, influencer y ya. Yo tengo un hermanito que se llama Alan, que él no vive con nosotros, igual no es figura. Pero de ahí ya sigue el pico. Él tiene ocho hermanos y yo nada más tengo uno. ¿Ustedes cuántos tienen? Déjenlos en los comentarios. Oye, ¿por qué es tu hermano favorito Luigi? Me dio curiosidad, a ver, ¿qué tiene él que te gusta tanto como persona? Nunca he sentido eso, siempre he querido saber qué hacían de estar ahí. Esa primera vez en la lámpara del otro día. Sí, yo siempre veía esa maquinita cuando le hacían las uñas a mi hermano y pensé que no quemaba, pero sí, quema un poco, la verdad. Ok. Esto está siendo toda una experiencia para Tony, ¿eh? Sí, sí, sí. Luigi es mi hermano favorito porque, no sé, siento que... Siempre le he dicho, sé que es molesto, pero siempre le he dicho, no importa dónde te vayas a vivir, busco la casa más cercana y me voy a ir a la de ti. Porque, no sé, siempre quiero estar a lado de él, no sé, no sé, hay una conexión, siempre me ayuda, nos ayudamos. Bueno, pues si es mi hermano favorito, ni modo, se amuelan. Oye, y algo que también comparten es este gran proyecto musical. Exacto. Acaba de salir apenas, hace horas, una canción, su último sencillo, el Días del Amor y la Vista, que se llama Mi Primer Amor. Sí, 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 este es un tema muy bonito porque, pues, es hablar de tu primer amor y dice, mi primer amor me cae del sky. O sea, de que, pues, del cielo. Y, pues, yo creo que es una canción muy bonita cuando apenas estás conociendo tu primer amor, literalmente. Escúchenla, si no lo han escuchado. Oye, pero ya que estás aquí, yo te tengo que hacer la pregunta que todos están diciendo. Luigi y Allison, ¿se besaron realmente? Pues, todos preguntan esto y, pues, ahorita les digo su respuesta. Yo creo que sí, pero ya se los dejo a su imaginación. A ver qué rollo, vean el video y ustedes verán si sí o si no. Oye, pero ya que estamos hablando de Allison, cuando Allison vino, ella dijo que de todos los picos, bueno, de todos los hermanos, tú eras su favorito porque sentía que eran muy parecidos. Lo que más me conecto, no sé, es como tonto a mí porque siento que es como literalmente yo a mí. Ok. Entonces, desde así, de súper, ultra, mega, yo conecté demasiado con él. Bueno, yo lo sentí así. Y, pues, subió un video hace unos días donde puso así como, pues, no sé, como que vio a entender, medio que si le gustas. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿tú sientes algo por ella? O sea, como de repente dices, guapa. No, no, no. Uy, no, 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 no. Yo respeto a mi hermano, obviamente. ¿Qué pregunta? Sí, sí, sí somos, yo creo que bastante parecidos, o sea, en cómo actuamos así, tal vez. Pero, o sea, me llevo muy bien con ella y todo, pero no, obviamente no, no siento nada por ella. Yo tengo novia y pues no hay que... Oye, no. Bueno, terminamos la primera mano, vamos con la segunda, vamos a ver qué pasa. No la puedo ver hasta el final. No, no se puede, no se puede. A ver, métela ya el guantecito. Yo lo dejo, yo lo dejo. Me voy a sentir Chef. Tony Chef, imagínate una sesión así. Dame tu manita que es momento de seguir. Ahí va, ahí va, ahí va. Oye, la mano, la segunda mano siempre es la mano del amor, Tony. O sea, mira, acá vas a sacar esta canción. Esta canción que se llama Mi Primer Amor. ¿Pau, es tu primer amor? Sí. Es que mira, te voy a contar algo para mí. A ver, contame. Siento que mientras dure una relación, creo que ya ahí es amor, ¿no? Porque siento que no cuentan las personas que... Bueno, no, las novias que has tenido que duran un recreo. Un recreo en medio. Tengo miedo de tener novio, no quiero tener novio, todavía no estoy seguro. Como que no cuentan, ¿no? Más bien, son como de chocolates. Pero cuando ya siento que el primer amor ya es el que... Cuando vas entendiendo que es tener una novia o un novio. ¿Y te acuerdas el momento en el que tú dijiste, ay, como que me gusta Pau? O sea, yo desde el principio dije, está bonita. Yo me acuerdo que me empezó a gustar, no sé, en una ida al cine. Fuimos al cine con todos y ahí me empezó a gustar. ¿Cómo evolucionó la relación? Porque ustedes... Bueno, ahorita me tienes que aclarar algo, porque sí son novios, ¿no? No, amigo, obvio sí, amigo, obvio sí. A mí no me engañan. Dice que Pau es novio oficial. Pero eran novios. O sea, llegaron a ser novios porque sí la pediste. Y ya sabes que la pediste, a ver cómo fue, estabas nervioso. Me ha ido a pedir justo en el castillo cuando... Bueno, no entramos. Estábamos grabando un video, pero no sé. Media cosa no lo hice y en el carrusel dije, ¿es ahora o nunca? En Disney, ¿no? Sí, en Disney. Fuimos al carrusel y ahí fue. Y te dijo... O sea, y justo estábamos grabando, así que apagué las cámaras y le dije, no es broma, no es broma. Y ahora sí. Pues Pau y yo doramos más o menos de novios como alrededor de unos tres meses y pico y medio, algo así. ¿Pero por qué cortaron, Tony? Culpa mía. Literalmente, culpa mía. Hubo... Hay unas cosas que hice mal, como que no le presté tanta atención y flipo. Por eso hay que prestar más atención a las novias. ¿Tú sentiste así como que habías perdido a alguien muy valioso o qué sentiste? Sí, sí, sí. Sí sentí muy feo, por eso. No sé. Voy a darla así machido y tratando de recuperarla. Oye, pero ¿van a regresar? O sea, ¿tú le vas a pedir o ahí por qué no son novios? ¿Por qué no son novios bien? A ver, cuéntame. ¿Por qué todavía no le pido? Siento que todavía no sé el momento. No sé, no sé, no sé, no sé. No me puedo pensar muy bien en eso. Pero tal vez pronto. Oye, pero bueno, a ver, ¿tú te imaginas con Pau así de que casándote? O sea, son muy chicos, obvio. Lupita, tranquila, apenas tuvimos 13 años. ¿Qué pregunta es esa? No lo sé. Puede ser. Mira, hemos tenido varias pláticas. Pero no sé, no sé qué pasa en el futuro. Por el momento estamos bien y hay que vivir presente y disfrutarlo. A nosotros se nos hace que ella es una niña así hermosa, súper divertida. Ahora que conocí a Toni, creo que es muy bonita pareja con Pau. Pero, ¿a ti qué es lo que más te gusta de ella? Yo creo que más que nada su forma de ser. O sea, cómo me trata, no sé, siempre está feliz, tratando de sonreír y así. Siento que me saca una sonrisa y creo que es lo más chido. Oye, y otra cosa. A ver, ustedes tienen una canción que se llama Besito. Y pues, neta, lo voy a poner aquí para que no digan que yo soy la chismosa. Pongan los comentarios y las preguntas donde todo mundo dijo, ¿Ya se dieron un besito? ¿Ya se dieron un besito? ¿Y se dieron un besito? Besito, 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 besito. Contesta, a ver. Necesitamos... A ver. ¿En besito, como dices? No, no hubo besito. No, no, pero después o antes. ¿Después? No. No, no ha habido besito. Aquí nadie cree lo que está pasando. Comenten con emojis de besito. Oye, y a mí me dijo un pajarito que a ti te gusta o tienes un crush en TikTok que es Domelipa. Sí, es muy bonita, la verdad. ¿Y la conoces? Sí, sí la conozco. O sea, la he visto como, ¿qué será? Cuatro veces, pero no, o sea, de que saludándoles. ¿Y te pusiste nervioso o así o no? No, o sea, fue como algo no normal porque obviamente no es normal, pero no, no he puesto nervioso, o sea, como que llegué y ya, hola, sí. O sea, tal vez me chapé un poco, pero no es como que lo más nervioso que me haya pasado. Tony, oye, ya para ir cerrando este día de uñas contigo como nuestro primer invitado, hombre, a ver, cuéntame, ustedes están logrando el éxito muy cañón y acaban de salir ya las fechas de su gira. Sí, sí. ¿Qué sientes? Estoy emocionado de lo que se viene en este Bono Show Tour. Nunca pensé que íbamos a lograr tanto. Oye, pero es el Auditorio Nacional, o sea, no es cualquier cosa, Tony. Sí, estoy muy emocionado porque yo cuando fui a ver a Moderato dije algún día y se dio, no manches, el Auditorio Nacional, ahí solo cantan los grandes, de verdad, qué emoción. ¿Esta gira va a ir más allá de México? ¿Va a llegar a países de habla hispana? ¿Vas a ir a Perú, Argentina, Chile, Colombia, etcétera, etcétera, o qué? Sí, vamos a ir allá a varios países, Argentina, Chile, Perú, allá a varios, a Ecuador tal vez. ¡Ay, qué padre! Vamos a ir a varios lugares internacionales aquí y pues esperemos ahí conocer a más gente, pero ahora internacionalmente hablando y pues después de que termine la gira de acá de México. Muchísimas gracias, Tony, por esta entrevista y pues a ti también, Betty, porque ya terminaste las uñas. Venga, guantecito dos y nos acercamos al momento de la regla. ¿Qué? Se retira la división. No, no manches, no manches. Tienes que decir la verdad. Nunca había pintado las uñas, de verdad estoy... Si no te gusta, dilo. Es un momento muy emocionante para todos, ya. A la una. ¡Ay, ay, ay, ay! No lo sé, no lo sé. A las dos. Y a las tres. ¡Ay, no, 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 no. Estoy listo. Una, dos, tres. Ah, la bestia, no manches. Nah, están muy buenas. Están... ¡Oh, qué bonito! ¡Gotsy! ¿El ocho? Ocho hermanos. Ocho hermanos. Ocho hermanos. Nah, están muy buenas. Me encantaron, la verdad. Ahora sí no estoy fingiendo, eh, no estoy fingiendo. Bueno, pues, estas uñas estuvieron increíbles, la verdad me encantaron. Les voy a contar el significado de cada una de las uñas. Iniciamos con el gordito, que es un follito. Es mi emoji favorito. O sea, si estás escribiendo cualquier cosa, un follito al final, no queda mal. Igual, esa es en las cuatro uñas. En estas cuatro. Y el baloncito, pues, porque me encanta jugar fútbol, es algo de las cosas que me encantan hacer cuando estamos en un tiempo libre. Este besito es porque, pues, tengo la canción Besito con Pau y, pues, me encanta demasiado esa canción, así que esta uña es de mis preferidas. Gotsi, porque a Pau le digo Gotsi y, pues, un Gotsilita, es un Gotsilita bebé y está muy bonito. Creo que es de mi favorita para nada. De ahí, ocho, la estrella de ocho, porque ocho hermanos, somos ocho hermanos y una estrellita, porque, no sé, pero está muy cool. De ahí, Pumas, porque es el equipo que le voy aquí en México. Le voy al Pumas, no sé, desde pequeño siempre se me quedó el Pumas y me gusta, me gusta mucho. El micrófono, porque por lo artístico, pues, yo creo que sí me identifico un micrófono o algo así. Y este fue el significado de las uñas que me acaban de hacer. Y si les gustaron las uñas, en la descripción están mis datos. ¡Nori! ¡Qué bueno que te gustaron! Están muy buenas, están muy buenas. ¿Cuánto les pones? Un 10. Sí, sí, llevaron un 10. Órale, Betty, vas invicta, ¿eh? Creo que solo Alison te puso 9. Pero voy a tratar de que duren lo más que se pueda. Cuídate tus uñitas, por favor. ¿Cómo se cuidan los uñitos? Pues nada más no hagas cosas raras. Oye, Toni, parte de la magia de Día de Uñas es que tú nominas a alguien para que venga al programa. ¿A quién nominas para vivir esta experiencia única que viviste? Yo creo, ahí verás. Yo creo que te toca, no es por la gente sufrir, pero Jerry. Cuidado con sus uñitas. Ella puede con eso y más. Tú puedes, yo sé que tú puedes. ¿Un gustazo? ¡Wow! Se ven increíbles. No manches. Hasta el gusto. ¡Wow, wow, wow! ¡Tú! Están muy buenas, están muy buenas. Toni, muchas gracias por haber venido acá y nos estamos viendo por allá. Nos estamos viendo en los conciertos. Sí, sí, sí. ¿Nos invitas? Va. Muchas gracias, Toni. Nos vemos pronto. Adiós. No, es que no puedo, no puedo así. Me siento muy diferente. Es otro Johnny.